Altaña y de la viejo, baby reposo Ma, ocho pa'ca, ya que una sorpresa de la puñata Mujer, déjame ver, tu cuerpo subando, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando, ma Yo quisiera que, yo cuerpo subando, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando, ma Dale más, porque tú quieres más, que te hagan por el pelo y que te asusten por detrás. Hacemos un feliz day chilling en la barra, observando cuál será mi próxima empresa para escoger. Que tú quieres que te asusten, te castiguen en la cama, en el suelo, toda la noche hasta el amanecer. Se me activa el satélite, déjame cogerte la señal, mami, dórate, si no, solo provócame, que señales de tu destreza. Sexología combinado con mi bellaquera. Mujer, déjame ver tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está gustando más, yo quisiera ver tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está gustando más. Ella es de esas que le gusta el mambo, se quita la ropa perdando. Conmigo se envuelve, la vida no resuelve. Ella es de esas que le gusta el mambo, se quita la ropa perdando. Conmigo se envuelve, la vida no resuelve. Dímelo, girl, que ella me diga la de ti. Dímelo, girl, que te acalicen todas partes. Dímelo, girl, mucho placer voy a darte. Dímelo, girl, yo soy un niño también. Dímelo, girl, que también te quita verse. Dímelo, girl, que te acalicen todas partes. Dímelo, girl, mucho placer voy a darte. Dímelo, girl, me da miedo que era amarte. Dímelo, girl, que también te acalicen todas partes. Dímelo, girl, que también te acalicen todas partes.